Más de 34 millones de Córdobas es la inversión que destinó el gobierno del Frente Sandinista a través de Enatrel junto con Disnorte Disur en la colocación de un transformador de 40 megavoltios amperios y la construcción de red de interconexión para garantizar el aumento de capacidad de transformación en la energía eléctrica en todos los sectores del municipio de León como parte del mejoramiento en la subestación León 1. Consiste en el aumento de la capacidad de transformación para poder garantizar la demanda de energía eléctrica del municipio de León, de la ciudad de León. Se instaló un nuevo transformador de 40 MVA con lo cual la capacidad de transformación pasó de 25 MVA que era el transformador viejo que estaba, ahora se suman 40 para completar 65 MVA y se instalaron celdas nuevas en las cuales se conectan los 5 circuitos de distribución que se conectan a esta subestación y que abastecen la ciudad de León y sus alrededores. Esta subestación eléctrica León 1 abastece a más de 40 mil usuarios de este municipio, enfatizando el bombeo de agua de Enacal, sector comercio y municipios de TELICA y Quesalguaque. Como Ministerio de Salud nosotros somos directamente beneficiados, recordemos que el sector salud no puede por ninguna circunstancia sufrir impases energéticos debido a toda la gama de emergencias y procedimientos que se le realizan a nuestros pacientes, puesto que la vida es lo más importante que tenemos y asegurar un buen sistema eléctrico es asegurar la calidad de la atención en nuestros hospitales, sobre todo en esta magnífica obra de una gran inversión de nuestro gobierno. De acuerdo con las autoridades del sector energético, son equipos modernos que vienen a garantizar a futuro una estabilidad en el suministro eléctrico para toda la población. Glen Incarrión, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Suscríbete a nuestro canal y compartí nuestro contenido con tus amigos.